Dicho y hecho y en exclusiva con ustedes Para días grises, paraguas de colores Mi cafetalera familia del Dicho, ¿cómo están? Yo soy Alex Padilla y el día de hoy estaba en cirugía Pero nos lo trajimos con nosotros aquí en entrevista A mi lado Juan Pablo Rocha, Juan Pablo ¿cómo estás? Muy bien hermano, aquí dejando la... Me están esperando ahí con el tubito cerrado Para que no se me desangre el paciente El paciente sigue anestesiado, ¿no? Exacto, ¿no? Oye, cuéntanos amigo, en esta ocasión te tengo que interpretar a Jorge, ¿no? Es correcto Este hermano que apoya a Oscar, pero al mismo tiempo tiene... ¡Ay! Aquel ente que lo evita de hacer eso Cuéntanos un poco más de tu personaje Pues mira, de por sí ya como dice el Dicho El estar jugando con frases que nos estuvieron alimentando nuestros abuelos y todo Es imposible no identificarse con el Dicho Pero en especial en este capítulo es muy real Porque los personajes tienen unos contrastes divinos Que no es como, ah, el bueno, bueno, él apoya y apoya y ya ¿No? Entonces hay una complejidad ahí que no se lo pueden perder Si les hablo un poquito más a lo mejor puedo spoilerear Pero está bien bonito Son personajes muy carnales, muy auténticos Y creo que lo retorcido que puede realizarse está esta China Ah, está perfecto Oye, pero lo que uno puede llegar a hacer por amor Básicamente No vamos a explorar el episodio Pero como el amor hace que uno tire la casa por la ventana Haga locuras Exactamente Y cosas por el estilo, ¿no? Y no por eso creo que deja que es más importante hacer algo sin amor o por amor Sino el dimensionar, ¿no? Como dices, lo que uno es capaz de hacer por amor Y como, no sé, si una mamá ve que su hijo lo está aplastando un carro Con una mano va a levantar el carro Y pum Literalmente, ¿no? La adrenalina y el amor te hace hacer cosas fuera extraordinarias, ¿no? Fuera de lo común Oye, pero a ver Amor ¿Pero por qué, si tanto decía Jorge que amaba a su hermano? ¿Por qué lo niega? Es algo muy complejo, ¿eh? Es algo muy... Yo creo que Jorge está en una etapa en donde él descubre algo, ¿no? Evidentemente el lazo y lo que lo une con la familia es innegable Y es algo, no es opcional, ¿no? O sea, estás unido a tu familia sí o sí Y lo que él descubre con esta chava, ¿no? Con Magdalena es, pues no sé, se contrasta Pero como ella no está siendo 100% sincera Pues terminan todos revueltos, ¿no? Sí, se hace un relajo y ahí valió la cosa, ¿no? Exactamente, sí Oye, amigo, ¿algún consejo que le quieras dar a la familia? Que viva alguna situación similar con algún hermano Claro, pues el consejo es escuchar siempre a la familia Amar, amar, amar lo que somos No querer que porque yo soy distinto Tienes tú que cambiar para que seamos No, lo rico de los seres humanos De que seamos aquí 8 mil millones Ya es que todos somos distintos Y que todos podemos aprender del otro Y que todos podemos amarnos Y sobre todo en familia Apoyarnos para que nunca dejemos de ser nosotros Por lo que se dice afuera O por cómo se tiene que ver Exactamente, amigo Recuerden, familia Pues el respeto al derecho ajeno Como dicen, es la paz Muchas gracias, amigo Por estar con nosotros Gracias a ti, hermano Y muchas gracias a ustedes, familia Por estar con nosotros Saben que los queremos muchísimo Y recuerden que el amor Es el arma más poderosa Aquí en el Café Más Famoso De México ¡Gracias!